Hola a todos y aquí estoy en otro episodio que más del Raptu número 1 y a ver, que según parece, no me van a dejar mirar nunca el marcador, porque madre mía, cada vez que me van a poner a mirar el marcador se queda bugado porque me meten en otra partida, así que bueno, por lo menos estaba jugando bastante gente, que eso ya me vino bastante bien. A ver, a ver... Vale, a ver... A ver... Vale, bájalo, venga... Ahí... Vale... Tu nada... Vale, ya se ha pirado uno, muy bien... Así me gusta, tío... Que la gente se pire y se amostre... Tampoco necesito pasarme la... La esta... Vale, otro que se pira, tío... Hay que... Que le den macho... Le dan todo las cosas... De verdad... Se piren todos los que quieran, pero es que... Lo que mejor es que se piran y tampoco te creas que entran... ¿Sabes? Pueden entrar a la mitad dándole pasta y demás movidas, ¿sabes? Para que puedan pillar armas y demás cerradas, pero tío... La verdad es que esto... Lo veo normal... A ver... A ver... A ver... A por las balas... A ver... Vale... A ver... A ver... Lo que me jode es que me quite las bajas... A ver... 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 Cuidado, cuidado, cuidado... A ver... Y se pira... Bien... Bien, hombre... Y me dejara a mi solito, ¿a que sí? A que sí... Ya veréis... me pego de la... bueno... me voy a pegar de la partidación, venga, nada que no va a durar nada así que paso, pues nada, a ver si puedo mirar los marcadores, de verdad, pues vamos, a ver, bajas, bajas, bueno vamos a ver 120.000, 22.000, 29.000 por ahí iremos, 122.000, de colmena vamos a ir el 62.000, la reanimación es el 12.000 este, joder eh, esta sí que está bueno, ya veis que llevamos 64.000, en esta, bueno en esta marcadores 341.000, desafío superado muy bien, ahí sí que vamos bien, esta que es, esta es balance del dinero, esta 146.000, y esta, va, esta es que es pasártelo en individual, que no es un juego nunca individual, así que nada, en cooperativo ya veis que 382.000, y en oídas, no, pero esto es point, esto son las oídas generales, y esto es en cooperativo, si lo vale, pues nada, a ver, me meten una partida, creo que sí, vale, venga, pues nada, lo que hay, la verdad es que en reanimaciones es en lo que vamos a llegar, Rattu número 1 y lo demás, no sé, y espérate eh, que hay gente que lo tendré que mirar luego ya que no estemos más cerca de impuestos, más para arriba, tendré que mirar si está hackeado el tema o no, porque claro, si hay ya el mejor uno que se pone en 45 millones, sabes, pues este se lo ha hackeado, así que, digamos, voy a por la gente, digamos, que haya jugado sin hacer trampas, para la gente que haya hecho trampas, pues no, o sea, no voy a ir a por él, está clarísimo, porque claro, a ver, es como, por ejemplo, en Zombie me acuerdo yo en Black Ops 2, que de un día para otro era como en plan, eh, 70.000 millones de bajas, o por ahí, y era como, macho, ni, ni aunque no hayas hecho pausa para mirar, sabes, es que, era imposible, así que la verdad es que, que pasé de eso, pero bueno, la verdad es que, con el Rattu número 1 de Zombie me quedé con ganas, sabes, de hacerlo, pues nunca lo llegué a hacer, y la verdad es que, se lo tenía que haber, se lo tenía que haber intentado, por lo menos, pero bueno, es lo que hay, a ver, vale, ya se empiezan a pirar, macho, aquí os haces todos los desafíos perfectos y se empieza a alargar la gente, de verdad, no, o sea, es que no me parece medio normal, tío, o sea, es que, que se pira así la gente, me parece medio guarro, de verdad, os lo juro, o sea, no, no me parece normal, bueno, a ver, pues venga, palitas, unos palantes, bueno, a ver, os lo juro que me creía que era para, para ese lado, eh, a ver, lo he puesto, ¿no? ah, digo, joder, como no le daba el tubito ahí a la esta, vamos a hacer el pico a la esta, al taladro, coño, el pico, el tubito, no me da, no, digo todos los nombres posibles, menos el que es, la verdad, a ver, vale, sabía que iba a ser la típica de, de me piro y ya verás como encontrar una alienígena en el este, a ver, que ellos están por, ah, no, están por aquí, muy, ah, coño, que ya no me acuerdo, es verdad que se puede hacer la chorrada esta, no me acuerdo, oh, ya no me acordaba, a ver, vamos a poner el subfusil, vale, a ver, vale, bueno, por lo menos están en taladro ellos, a ver, vale, uno, ah, se ha conectado, vale, y viene uno, madre mía, estas cosas suelen pasar a muy poco tiempo, no, vale, vale, normalmente son amigos que juegan y se unen a la parte del amigo, la verdad es que la consola sola no te lo pone, pero bueno, por lo menos, viene bastante bien eso, a ver, vale, vale, este pilla, vale, están en taladro y lo están haciendo bien, así que vamos a ir a respawn a pillarles por otro lado, a ver, a ver, este, vale, venga, pilla de aquí, toma, y bien, eso es lo que se llama, quedarse sin balas y sin pasta para comprar más, vale, venga, joder, joder, iros a la mierda, ahí, vale, ponemos unos cubres, aquí hay un mugambo este, a ver, vale, toma, y nos vamos a ir a, a no, balas, porque aquí balas no, no compran, eh, a ver, bueno, por lo menos, como hemos hecho desafío, me ha rentado malo de las balas, vale, que nadie pille el taladro, eh, a ver, que es que vamos, tengo unos brazos pinchos de estos, que es que no pueden, pillar en el taladro, ni nada, eh, o sea, es que aquí, madre mía, le sale una hernia, tío, a ver, si es que, a ver si se le van a degastar los músculos de tanto bucearlo, yo no sé, macho, lo digo de verdad, a ver, nada de alienígena es con trampa, muy bien, pues el que tenga pasta para trampa, es que las pille, el que no, pues nada, esa es la vida, a ver, si llegan los alienígenas a las trampas, es que, ponemos a dispararles, y nada, y a ver si se los cargan, es que tampoco te creas que, las trampas son tan mortíferas, a ver, llevamos nueve, no, llevamos seis, pero los números no se ven, muy bien, a ver, seis, vale, a ver, vale, pues el desafío hecho, pues muy bien, y me dan de esto, pues venga, para este, vale, a poco a poco, vamos a ver, voy a comprar balas, yo sabes que tampoco les digo a pasar nada, o algo, o algo, madre mía, es lo típico de siempre, que nunca compran nada, nunca hacen nada, no se ve las cosas, a ver, venga, este pilla, toma, vale, este hombre que hace aquí con tanto, a ver, vale, vienen por la derecha, que viste un asambleo por ahí, bajando por las escaleras, y como yo decía, a ver, toma, vale, porque aquí la gente no va a comprar, me va a tocar comprar aquí dentro de nada, así que, yo por lo menos los tenemos a tope, a ver, venga para arriba, lo deja ahí, vale, bien, creo que se aguanta, ahí, te viste comprando balas, ahí, hombre, porque tampoco ha comprado mucho, pero bueno, algo es algo, las balas explosivas, están bastante bien, están bastante bien de daño, porque hay que ser lo que matan bien, pero te quitan visibilidad, porque como explotan, pues no viene a ver si viene alguno detrás, tal, y bueno, tampoco es que me hagan mucha gracia, pero bueno, es mejor que nada, vale, vale, ah, y me dan los puntos como venga, a ver, que de verdad, me lo he cargado, por nada, me dan los puntos porque se lo dan de regalo, vale, pillamos el este, y me va a quedar sin balas, que lo voy a flipar, no, quería mejorar el cuadro de todo, macho, o no, a ver, a ver, poco a poco, la verdad es que están pidiendo un poquito con el cuadro de todo, eh, la verdad es que sí, a ver, vamos a cuchillo, el cuadro de todo, a ver si nos cubre, cuadro de todo, de hecho, para que yo me ponga de jubilación, a lo mejor ya se me ha terminado, que también puede ser, a mí no me da tiempo para mirar para arriba, así que, no sé cómo irá el cuadro de todo, vale, no hay cuadro de todo, nos hablamos de quedar sin él, pues bueno, también le tengo mejorado a una, así que tampoco te creas que, que es ahí, súper bueno, pero bueno, muy bien, vamos a mejorar, el cuadro de todo, que es lo que quieren mejorar, a ver, vamos a pillar el este, y nos vamos para adelante, y ahora pillo balas, a ver, pillo balas, venga, no, pillar balas, macho, eso, ahí, las botellitas, que pasa, que se las han fundido ellos todos, o qué, a ver, unos para adelante, a ver, poquita a poco, a ver, no habrá alguna botellita, ninguna por aquí, alguna tiene que haber, por aquí cerquita, digo yo, esa vez, tampoco, no sé seguro, o nada, ninguna botella, han fundido todas, pero todas, a ver, que se han cargado todas, macho, no han dejado ninguna, pero bueno, es lo que hay, a ver, que le den ahí, sí, a ver, poco a poco, madre mía, a ver, que mucho es disparar, pero poco da, a ver, a ver, no hay, no hay, Vale, y se lo han hecho Nuestro bien, hombre Vamos, un zombie de ácido Una alienígena del ácido viene bien A ver, tengo que cortar el vídeo Pero es como que ahora mismo No estoy muy por la velocidad Alienígena después de hacer de mí, así que Vale, me han pillado Más balas, vale A ver si me gusta, nada que pueda Te pillo el protor, entonces A ver A ver, poco a poco Joder, macho, de todos los que vienen A ver Vale, venga Te pillas Vale Pues nada Vale Madre mía, macho Vale Y me quedo sin bala No, me quedo sin bala Y a ver el cuadrotor, macho Que cuánta pasta debe de costar eso, macho La verdad A ver La verdad es que esta partida va bastante bien De mejoras y demás Y luego no se va bastante bien De mejoras y demás Pues lo normal es Lo normal es Que llegue así Y la gente No muere de esas cosas Porque va bastante bien Así que No A ver Vamos a hacer cuatro torres Otra vez compran balas Ahí, ahí, ahí Yo veo Que no se diga Así me puedo poner yo con cuatro torres Y a matar aquí como un loco ¡Hala! Todas las balas que habéis comprado Fumao No, espérate ¿Qué cojones? Aquí Bueno Las pillas normal Pero vamos Que se brancha Y que flipas La verdad es que En vez de comprar tantas balas Bueno Comprar tantas balas Podían comprar Los del lobo O alguna chorra de estas A ver Que no compren Otras tonterías Como el centinela Y ese Pues me quitan a mi las bajas Y ese no me No me interesa a mi para nada Pero bueno A ver Eso es lo que yo hablaba Estas cositas Te quedas o no Algo hacen Pues si te las ponen Desde luego Las cosas no las regalan O no te las dan regaladas Así que De pargo servirá Y como siempre Compran dos veces de todo Sabes Por si acaso Sabes Por si acaso Te quedas en ellos Van a desaparecer Se están gastando Toda la mierda De la pasta Es que de verdad Macho A ver Porque sobra O sea Es que A mi ahí Hay una locura Pero vamos La guapa Me quedas en escudo Así que venga Escudito Vamos a pillar Lo de la pasta Donde está Aquí está Lo de la pasta El punto de mejora Va a ir para el Este Vamos a pillar Aquí El este No espérate Vamos a pillar Primero esto Que me toca una cosa De boleo Van a dar Chaleco recogido Muy bien Es que siempre Te dan chaleco Mira Pero me han dado más Es que el chaleco El chaleco es acumulativo O sea que si compras dos Vale 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 Ahí Ahí ya he visto a esa gente Pensar No es que no Vamos No es que lo supera Justamente Mira Me ha tocado Un Un de esto Ahí se queda Que no tenía ni idea He dicho un de esto Porque he dicho Me ha tocado algo Vale Tengo que cortar aquí Ya sabe Le aquí favorito Y nos vemos en el siguiente video Adiós Adiós